Muy buen día, estamos a 14 de febrero del año 2012. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el mercado de mariscos del Puente Portete. ¿Y este puesto cómo se llama? Marino Cevichería. Marino Cevichería. ¿Me puede cantar los platos y los precios? Sí, tenemos ahí el ceviche de concha, 6 dólares, ceviche de tamarón 4.50, ceviche de pescado 5 dólares, ceviche mixto, 6 dólares y ensalada de tamarón 4 dólares con 50. ¿Usted se va a servir aquí? Sí, eso sí. ¿Qué tal el servicio aquí? Marino Cevichería. Sí, bueno, excelente. ¿Seguro? Sí, seguro. Excelente, excelente. ¿Las conchas son mini conchas o super conchas? Son super conchas. Venga, lo invitamos aquí, está lo mejor, puesto número 4. Puesto número 4. Y el chef aquí de cocina, ¿quién es? ¿Usted? Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Para que me dé el secreto. Aquí está Gino Morinari. Gino, una foto por favor, Gino. Gino Morinari, criollo. ¿Tu nombre? Marino Vera. Marino, un gusto. Vamos a filmar. Yo voy a tomar guayaquil aquí y vengo para acá. Sí, te voy. Marino, un gusto. Bien, ya está el pedido. No ha sido rápido. Muchas gracias.